hola qué tal aquí estamos otro viernes para canalizar conectar con los seres de luz hoy tenemos a las sirenas del cap de creos ellas me han comunicado esta mañana que van a venir así que estoy muy contenta de poderles dar voz de poder compartir con ellas este encuentro entonces para aquellos que no me conozcáis yo soy marcia carbunel soy canalizadora profesional desde hace ya unos cuantos años entonces me dedico a ser voz a ser canal de voz de los seres de luz y además acompañar a aquellas personas que lo deseen a aprender a canalizar y a expandirse como canalizadores y como chamanes bien dicho esto qué bien que nos vamos añadiendo me alegro muchísimo bienvenidos todos me acabo de dar cuenta que no habise en facebook de que de que empezaríamos antes lo dije en la en el último facebook live y lo dije por mail pero es verdad que se me ha olvidado por facebook disculparme si alguno llega tarde por este motivo bueno hoy tenemos a las sirenas del cap de creos y la verdad es que ha sido fantástico porque hoy como sabéis el último encuentro de cada mes nos encontramos dedicamos el encuentro perdón al mar a conocer a los seres del mar y las energías del mar y junto con el proyecto coral ya sabéis que forma parte de una de las ramas del proyecto coral y hoy tocaba y no no venía nadie yo no sabía quién iba a ser el invitado y al final esta mañana me han comunicado que iban a ser ellas ellas van a comunicarse conmigo telepáticamente porque están encarnadas de vivas vamos que no son seres etéricos aunque todos tenemos nuestra versión etérica por supuesto ellas se van a comunicar telepáticamente el cap de creos está en españa a la zona de cataluña bar por barcelona si conocéis un poquito la geografía de la zona pues arriba 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 si eso de barcelona queda un poco lejos pero bueno arriba arriba casi tocando con con francia mar mediterráneo casi tocando con francia y ahí está el cap de creos que es como un bultito que sale de españa y es esa zona tan tan bonita pues en esos mares en esas zonas hay una ciudad submarina donde estas sirenas conviven con con sus compañeros y ellas se han manifestado son unas cuantas no las he contado pero son cinco las que yo he podido ver hola a todos bienvenidos quieren desmitificar mitos y eso es lo que lo que lo primero que me han dicho no queremos desmitificar mitos o incluso confirmar mitos no de las sirenas así que si os parece bien o en las preguntas que hagáis pueden ser dirigidas en este en ese sentido en qué mitos leyendas o historias habéis escuchado y os gustaría saber si son ciertas no son ciertas o de alguna manera saber la versión quizá que ellas tienen del asunto no así que podría ser muy interesante de momento les voy a dar voz para que las vayamos conociendo hola desde uruguay hola a todos muy bien qué bien pues les vamos a dar voz y mira qué bien dicen aquí en vivo por primera vez pues bienvenida laura me alegro muy bien una de ellas es la que va a hablar y dice nos sentimos dichosas y afortunadas de podernos comunicar con vosotros somos muchas las que estamos hoy aquí más de 20 más de 30 más de 40 y estamos satisfechas no la frustramnicos somos las que estamos hasta siempre tenemos una forma de poder nos sentimos afortunadas de ser hoy nosotras las que tenemos voz en los días de tu tratamiento solitarios si el corazón llama mi corazón Una de las cosas que más nos gustaría hacer, como ya hemos comentado antes, es desmitificar la creencia que en ocasiones tenéis de las sirenas. Creéis que somos medio pez, medio humanas, creéis que si cantamos os abducimos, creéis que nuestro pelo es largo y frondoso. Hay tantas cosas de nosotras que no sabéis y estaremos encantadas de explicaros para que nos conozcáis y nos podáis amar por lo que somos, no por lo que creéis que somos. No es lo mismo, el amor verdadero no entiende de formas. Bien, ella me explica o me enseña, ok, qué lío, cuántas cosas me explica. Un momentito, ¿por dónde empiezo? Ok, lo primero que os quiero contar es que no tenemos pelo. ¿Habéis visto algún animal bajo el agua con pelo? No, ¿verdad? Nosotras no tenemos pelo. Si estamos encarnadas, si tenemos cuerpo, pero no lo veis todos, somos más sutiles y el cuerpo que tenemos respira con branquias o algo parecido a las branquias que vosotros conocéis. Nos cuesta respirar fuera del agua, aunque somos capaces de ello, porque somos más sutiles, somos más adaptables. Nuestro cuerpo no funciona exactamente igual que el vuestro o los de vuestra dimensión. Al ser más sutil, hay leyes de la física que conocéis que no del todo nos pertenecen a nosotras. Tenemos escamas, algunas, otras no. Somos diversas, hay diferentes especies de sirenas. No todas somos iguales, algunas somos, de hecho, muy diferentes, las unas de las otras. Me está enseñando muchas imágenes. Me enseña, por ejemplo, una sirena que tienen como cuernos, otras con la cabeza lisa, colores muy diversos, desde grisáceos hasta más coloridos. Se nos identifica como medio humanas y eso no es del todo cierto. Nuestras formas son humanoides, nos parecemos, tenemos extremidades distinguidas, arriba y algunas incluso abajo. Algunos estáis sorprendidos. Algunas sirenas tienen algo parecido a las piernas, algo parecido. Me enseña, me enseña, me enseña, uy, qué globo yo, perdón. Me enseña, ¿sabéis las focas? Y los leones marinos que tienen como dos patitas así, que son como dos aletas para impulsarse, tienen así como diferenciadas dos, pues algo así. Me enseña muchísimas formas. Se me ocurre una propuesta. A ver si os parece bien, me lo hicisteis en los comentarios, que ya sabéis que os leo. Si no, no todos los comentarios me da tiempo de leerlos ahora, pero sabéis que luego los leo y que estoy encantada, que me ponga al día con todos y me encanta, me encanta, me encantan los saludos y todo lo que me comentáis. Entonces, deciros que tengo una propuesta. ¿Qué os parece si le pido que me...? A mí me encanta dibujar. Dibujo, bueno, como puedo. Tampoco soy la mejor dibujante del mundo, pero bueno, me esfuerzo en ello. ¿Qué os parece si le pido, por favor, que me envíe las imágenes de diferentes sirenas y las voy colgando? ¿Os parece bien? Ya sabéis que lo colgaré en Instagram y en Facebook. Voy colgando en ambas partes más o menos lo mismo, así que no os preocupéis. Lo puedo ir colgando y os muestro las formas de las sirenas, si os parece bien. ¿Qué formas tienen? Nuestros cantos nos abducen, nuestros cantos os elevan. Nuestro cantar es indistintible para aquel que tiene buen oído, para aquel que vibra lo suficientemente elevado. Hay leyendas de antiguos marineros que fueron abducidos por el canto de las sirenas. Y no fue así. Fueron marineros, gente de mar, que fue capaz de oír, de escuchar nuestros cantos. Y al sentirse pleno y dichoso, sintió que algo extraño había sucedido. Lo que no entra en el razonamiento humano, en ocasiones es tachado de malvado. Pero nunca, en la faz de la tierra, ninguna sirena ha tenido maldad contra el ser humano. Ni ganas de dominar, ni de maldecir, nunca en la historia de la tierra. No se puede decir lo mismo de otros seres marinos, de vuestra dimensión o incluso de la nuestra. No se puede decir lo mismo. Pero las sirenas somos seres, por lo general sencillas, amables, cotidianas y con el corazón en la mano. Finaliza diciendo, estamos deseosas de escuchar vuestras preguntas. Genial. Hoy no escogen ellas las preguntas, porque fijaros que están hablando conmigo telepáticamente. No están aquí en mi comedor, digamos. Así que, pero han pedido por favor que sean preguntas de mitos. ¿Os acordáis? Preguntas de mitos que conozcáis de las sirenas que tengáis ganas de saber compartir, ¿no? Que bien, Montserrat dice, mi sobrina me preguntó ayer si existían las sirenas. Gracias por venir, porque le dije que sí. Efectivamente, pues mira qué confirmación. Sí, ayer le dijiste que sí. Pues ayer, hoy se te ha confirmado. A ver, recordad que hoy haremos... Hoy no haremos preguntas personales, sino preguntas que les destinaremos a ellas. Ya sabéis que el resto de días podéis hacer aquellas preguntas que queráis. Ningún tipo de problema. Mira, Saucedo Olga dice, con la contaminación, ¿no se enfadan con los seres humanos? Nosotras no nos enfadamos. Algunas sí, otras no. No, no todas las comunidades respondemos igual. Nosotras personalmente no. Porque entendemos que el ser humano está dormido. El que el ser humano no entiende lo que está sucediendo. Como uno nos enfadaría, dice, con un bebé de cachalote. Como uno nos enfadaría con un bebé de cachalote. Nosotras tampoco nos enfadaremos con vosotros por contaminar. Nosotras no contaminamos. Nuestra fisiología no lo permite. Y nuestros recursos tampoco. Vivimos en equilibrio absoluto con lo que nos rodea. Pero muchos seres de vuestra dimensión contaminan. En menor o mayor medida, no solo el ser humano. Hay otros seres que contaminan. Hay otros animales que lo hacen. Forma parte, de alguna manera, de la dimensión en la que os encontráis. Aún así, no tenéis la capacidad para sostener todo eso. El ser humano está destinado a la evolución. Tenemos las esperanzas puestas en ello. Otras sirenas sí se enfadan. Inducen al cambio. Otras comunidades marinas sí se sienten avergonzadas del ser humano y de sus acciones. Pero debéis saber que nosotras no. Le estoy haciendo una pregunta y es que por cómo me habla, me da la sensación que cada comunidad de sirenas se pone como muy de acuerdo entre ellas. Y responde. Actuamos prácticamente como un solo ser. No es así del todo. Somos diferentes entre nosotras. Pero hay una conciencia común entre todas. Algo que quizá podríais entender si observáis una colmena de abejas. O me enseña también un nido de hormigas. Actúan en comunidad. En la tierra. Y nosotras actuamos en comunidad también. Tenemos opiniones un poco dispares. Pero siempre encontramos el equilibrio entre nosotras. Así el resultado final es que nosotras no sentimos ni odio ni rencor por el ser humano dormido. Sino el deseo de que despierte y de que tome acciones. Gracias. Genial. Gracias, Olga, por tu pregunta. Disculpadme que vaya leyendo. Voy viendo si tratamos leyendas de las sirenas o no. Recordad que hoy no hacemos mensajes personales. Vanessa Acevedo. En los ríos están. Una vez mi abuelo me dijo que vio una. Vamos a preguntarles. Dice. En los ríos no hay propiamente dichas sirenas. Pero si hay seres de elevada vibración con forma de sirena, por decirlo de alguna manera. Nereidas, sirenas, muchas veces se confunden. Somos parecidas, pero de diferente vibración. Sirenas, más bien las hay de mar. Nereidas, las hay de mar y de río. Las Nereidas también tienen diferentes formas, diferentes tamaños, incluso diferentes colores. Así que hay todo un mundo bajo el agua que descubrir. Le pregunto exactamente a qué se refiere con el cambio de vibración. O cómo ellas, qué diferencia encontrarían entre una sirena y una Nereida. Vaya hombre. Dice. Pues muchísima. Voy a ver. Me enseña que unas son más grandes que las otras de forma habitual. Le pregunto cuál. Es cuál. Fíjate, yo pensaba que sería al revés. Las sirenas dicen que suelen ser más grandes. Y las Nereidas suelen ser de tamaño un poquito más pequeño. Aun así, las sirenas suelen tener misiones de vida más sencillas. Y las Nereidas, misiones de vida como más evolucionadas, por decirlo de alguna manera. O más complejas. Los cargos de alta responsabilidad son siempre tomados por Nereidas. Y las sirenas las acompañamos. Las sirenas vivimos en comunidades. Las Nereidas pueden vivir solas. Las Nereidas se fusionan en muchas ocasiones con el ambiente. Qué curiosa la imagen que me ha enseñado. Me enseñaba la Nereida. Completamente fusionada con el mar. Y de alguna manera. Es una simbología, ¿no? Pero es como si su ser se desvaneciera durante un lapso de tiempo hasta que su energía vuelve a ser requerida. ¿Cómo decirlo? Como quedarse en estado latente. Pues en una zona bajo el mar. Como disuelta, como conectada completamente con el entorno. Y cuando su energía es requerida, pues cogiendo otra vez forma, ¿no? Para llevar a cabo pues las tareas o lo que sea que se requiere de ella. O la vida, ¿no? A veces le puede llamar la vida, imagino. Sus propios propósitos. Aunque parece que tienen propósitos bastante marcados. Eso es todo de momento, dice. Le doy las gracias por explicarlo. Me parece súper interesante. Un día voy a canalizar un libro al respecto. Seguro. Porque me encanta. ¿Recordad que hoy no hacemos mensajes personales? Lo voy leyendo. Gracias a todos. Gracias a vosotros por estar aquí presentes. Siempre es un honor. Mirad, Juan Carlos. Saludos desde México. ¿Qué poderes tiene una sirena? Se ríe. Tenemos el poder del amor. De la fraternidad. De la compasión. Pero si te refieres a si podemos hacer volar agua. Convertir cosas en hielo. O calentar el agua a nuestro antojo. Eso no es de todo cierto. Tenemos una conexión con el agua que nos rodea. Una conexión especial. Vuestro cuerpo es un 60% agua. Algunos incluso más. Pero el nuestro es más del 85%. ¿Qué os parece eso? Somos completamente agua. Y como estamos completamente integradas con aquello que somos. Y respetamos lo que nos rodea. Lo que nos une a lo que nos rodea. Es conexión. Así tenemos la capacidad de interferir en el océano. En los mares. Y en las gotas de agua que nos rodean. Pero solo interferir. Y siempre con un propósito puro en el corazón. Que es cuando realmente la conexión es visible. Es plausible. Es real. Me enseña diferentes escenas. A ver si las puedo recordar todas bien. A veces te envío la información así como. Y cuesta. Pero, en fin. Dice que una sirena, por ejemplo. si se enfada porque algunas sirenas efectivamente se enfadan ya lo hemos comentado antes se pueden enfadar se desconecta de lo que le rodea entonces el enfado la la isla por lo tanto uno no va a enviarte un tsunami ya una sirena no va a enviarte un tsunami porque porque el ser humano contamina por ejemplo no algo así no lo haría una sirena porque no tiene la capacidad de hacerlo pero por ejemplo me enseña pues pues un delfín o un cetáceo varado en la en la orilla no lo identificado muy bien exactamente que era yo creo que era una ballena pequeña ok me ha dicho la especie pero no me acuerdo el nombre se me ha enseñado la especie de ballena pero no me acuerdo bueno una como muy redondita es muy es muy mona en todo caso en parada en la orilla y ellas sí que pueden interferir con el oleaje para que está este cetáceo pueda volver al mar no y no quede no quede allí varado no siempre es posible mucho más pero sí pueden interferir pueden engrandecer el oleaje el poder del mar es grande y es vasto luchar contra él sería una tontería unirnos a él en su propósito es lo más sabio así tenemos poderes pero no como los los que os pensáis fíjate me hace una reflexión final dice y al final no es el ser humano capaz también de llevar a cabo esto y me enseña me enseña hay personas que han desarrollado la telequinesis al fin y al cabo enseña que es algo parecido en la dimensión en la que nos encontramos encontramos o en el despertar espiritual en el que está el ser humano ahora algunos más y otros menos eso es obvio pero es cierto que hay quien ha podido desarrollar la telequinesis es es algo suave comparado quizá con lo que hacen ellas pero al final es eso no es un inicio y cuando uno desarrolla la telequinesis aunque no soy una experta en telequinesis y me equivoco disculparme uno debe sentirse unido no eso de la cuchara que se dobla dóblate 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 uno tiene que sentirse uno con la cuchara uno tiene que unirse a la cuchara entonces la cuchara que responde a nuestra acción igual que los dedos se mueven cuando nosotros damos ese impulso no electromagnético desde nuestro cerebro pues la cuchara se dobla cuando nosotros le proponemos que se doble bien gracias juan por tu pregunta mira me pregunta fernanda palma soy de chile en chiloé hay muchos mitos como la pinkoya es una sirena yo no conozco la pinkoya no conozco todo esto pero le voy a le voy a preguntar a ellas a ver si ellas sí saben me dicen que no es una sirena que es un ser más poderoso no conozco la leyenda ni mucho menos pero la voy a buscar me encantaría que hubieras escrito un poquito más y nos hubieras contado un poquito porque así quizá podríamos entre todos entender de qué hablan ahora ellos me enseñan que oye o lo escribes ahora y luego lo leo no te preocupes vaya que no quería hacerte sentir mal ahora lo siento me enseñan que es un ser más poderoso que las sirenas es un ser yo no veo que viva en comunidad por ejemplo como las sirenas y es un ser que a pesar de que es poderoso vibra un poquito más en la dualidad es decir a ellas las veo como más relajadas o más puras o más cristalinas y este ser que ellas me muestran que tú le llamas pinkoya es más dual es curioso es curioso porque no siento que siempre sea luz entiendo que tiene estado de humor y eso me descoloca en absoluto no porque es cierto que las sirenas se enfadan pero no entran en cólera o no entran en ira pueden estar de acuerdo pueden no pero al estar en más elevada vibración sus enfados son como mucho más suaves suaves por decirlo de alguna manera pero este ser sí que le veo que puede tener enfado y puede ser con mucho amor le veo más dual más cercano quizá a la vibración que tenemos nosotros aunque esté encarnado aunque esté encarnado aún así no debéis tenerle miedo es un ser amoroso también pero debéis entender quién es y que existe y que es real no sé de dónde es la leyenda pero ella me enseña de chile más está cerca de la costa pero más en la parte norte que no en la parte sur de chile no debéis tenerle miedo es un ser de amor y de acompañamiento pero en el pasado sufrió los seres del mar en el tiempo atrás también fueron seres duales ellos sus comunidades también han transitado la dualidad igual que el ser humano lo que pasa es que ya llevan tiempo que salen de ella ya llevan tiempo elevados más elevados que nosotros nos llevan unos pasitos por delante en lo que es el tema de evolución hay muchos seres de la naturaleza tanto en tierra como en agua que vibraron en la dualidad y vibraron en el enfado o en la rabia y este es el caso de este ser de Pinkoya por eso me mostraba esta rabia y este enfado y yo no entendía lo que estaba sucediendo digo no entiendo qué está pasando a veces es difícil entender verdad lo que lo que te cuentan pero en todo caso dice que ahora vibra en el amor que ahora vibra mucho mejor que ya ese tiempo de obscuridad pasó que tuvo que transitar muchas sombras y que ahora se puede confiar en ella pero que no siempre fue así dice que por eso hay historias de varios tipos y de varios colores pero ahora es una protectora de su zona es una guardiana y ama la costa chilena muchísimo súper interesante tengo ganas de ver quién era ajá a ver creo a ver si has escrito algo ahora ya me pica la curiosidad no me puedo ni esperar me parece ser súper fascinante uy cuántos comentarios qué bonito vale aquí sobre la pincolla la pincolla es una criatura imaginaria marina perteneciente a la mitología chiloe del sur de chile pues fíjate ya me enseñaba el norte ay no puedo ver más del comentario porque el móvil este no va bien la pantalla bueno me voy a quedar con las ganas luego lo voy a leer bien qué lástima me queda a medias súper interesante muchas gracias Fernanda por compartirnos esta pregunta y creo que ha servido también primero para conocer más a este ser y segundo para entender para entender que los seres marinos también han transitado la dualidad que ellos como nosotros han tenido que trascender sus sombras como comunidad es cierto que cada ser humano es diferente trasciende sus sombras de manera diferente pues igual las comunidades etéricas marinas y las de tierra igual igual las de tierra ha habido guerras con con seres elementales no disculpadme seres de la naturaleza en la tierra ha habido guerras ha habido ha habido ha habido odio entre ellas estas historias son ciertas y fueron ciertas aquí en la tierra los seres etéricos no siempre le cantan a la luna y bailan bajo las estrellas no siempre todo fue tan tierno o tan elevado como nosotros pensamos ellos también tuvieron que trascender y lo hicieron y lo hicieron y ahora vibran muy muy elevado hasta a día de hoy no tengo constancia de ningún ser de ninguna comunidad ojo ser puede haber de todo pero de ninguna comunidad de seres etéricos de la naturaleza que no vibre ya entre quinta para arriba es decir que puede haber enfado pueden haber disperidad de opiniones pueden ser más simpáticos menos simpáticos pero que vibran en la honestidad de aquellos de aquello con lo que son no en la rabia o en el ego o en estas cosas que llevan realmente al ser humano o la historia del ser humano tan tan como tan a lo lejos o tan al extremo quería decir esa es la frase que quería usar gracias bien vamos a ver Gaby Manzo ellas tienen la facultad de conceder ayuda a los humanos competiciones besitos desde México besitos Gaby no exactamente no exactamente no somos diosas aunque tenemos nuestra propia magia igual que podemos ayudar a la ballena que quedó varada os podemos ayudar a vosotros cuando el deseo es puro y el propósito es de luz se nos han concedido poderes por encima de lo habitual se nos han concedido poderes perdones por encima de lo que es cierto querida mía nosotras no podemos dar al ser humano aquello que pide como quien le pide a las estrellas o quien le pide al sol pero si podemos ayudaros con nuestras buenas intenciones intenciones de elevada vibración y colaborando con propósitos comunes o incluso dispares pero que salgan del corazón podéis poneros en contacto con nosotras nosotras vivimos en el Mediterráneo pero hay sirenas alrededor del mundo desde los océanos más cálidos hasta los más fríos preciosa mía podéis contactar aquel que quiera con las sirenas que tenga más cerca y hacerle llegar su amor su amistad uno no va a conseguir de nosotras un deseo sin entablar primero una amistad tiene su lógica ¿verdad? entendéis el porqué lo digo entablad amistad observadnos amadnos entendednos y la amistad y la amistad hará el resto ella me enseñaba una imagen dice no tiene mucho sentido cuando uno va por la calle que a veces le pida un deseo a otro ser humano haz que me pase esto y el otro no sé te deseo lo mejor pero no sé si voy a ser capaz de ello pues de alguna manera las sirenas responden un poco igual cuando alguien le pide un deseo a las sirenas pues no sé ahora como quizá me viene me viene un poco grande ella usó ahora mis palabras pero es quizá ella lo que lo que podría dar a entender en todo caso sí que pues estableciendo amistad contactando con ellas contactar con ellas es hacerlo desde el corazón vais a percibir que se os responde se percibe en la intuición en el alma en el sentir uno tiene que ir despertando su capacidad de conectar precisamente conectando verdad haciendo lo posible y al principio pues notaréis más o notaréis menos pero la conexión solo se practica conectando entonces yo os propongo que conectéis con ellas establezcáis una amistad os vayáis conociendo y por supuesto os van a ayudar en vuestros propósitos a su manera y con sus herramientas pero todas las herramientas son de ayuda todas las herramientas son bienvenidas verdad cuando tenemos un propósito en la vida es fantástico gracias por tu pregunta sin te decir gracias por su labor y su amor por la sirena las quiero mucho amor concedido de parte de ellas hacia ti también bien bien Anto Modesti Hola Marse ¿Las sirenas salen a la superficie del mar y se comunican con los seres humanos? No siempre pero sí en ocasiones somos seres curiosos pero no maléficos algo traviesas también podemos ser pero nunca con maldad nunca haciendo daño salimos y podemos comunicarnos no debéis temer nada de nosotras porque sólo queremos compartir jugar reír y expandir amor si salimos a la superficie pero sólo de vez en cuando y cuando algo nos llama afuera a veces sois vosotros el ser humano a veces es un gran navío a veces son luces en el cielo la luna a brillar cuando está llena son muchas las ocasiones que nos llaman pero no en todas salimos a tu pregunta de si se comunican con el ser humano dice ahora por ejemplo se están comunicando telepáticamente sin la necesidad de salir del agua pero en ocasiones cuando salen es para cantar para cantar y para cantar parece que les gusta mucho cantar los sonidos que hacen los cantos que hacen se parecen más qué curioso no me imaginaba el canto de las sirenas así me imaginaba así como algo melodíos de verdad como con las cuerdas vocales pero es cierto que ellas no tienen cuerdas vocales así que es curioso porque se parece más a sabéis los delfines que con la nariz sabéis que tienen la nariz aquí el aspiracla el espiráculo que hacen como algo así a veces imito al delfín y bueno hacen como unos petitos así tiqui 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 con el con la nariz pues se parece más a algo así sus cantos y aún así esos cantos están llenos de de una vibración muy especial que es esa famosa vibración que dicen que puede hipnotizar ¿no? al ser humano más que hipnotizarlo lo eleva cuando es capaz de de escucharlo y de sentirlo en su interior lo eleva me enseña también que a veces salen porque juegan mucho con los cetáceos y cuando los cetáceos salen a respirar ellas puede ser que estén jugando con ellos y estén a su lado así que en ocasiones cuando cuando hay cetáceos respirando fuera se puede ver a una sirena o cerca o al lado del cetáceo del cetáceo leedas gracias vamos a hacer la última pregunta he cambiado un poquito el horario porque así me da tiempo de ir a buscar a los niños al colegio ahora y saldrán pues en media horita y que me dé tiempo de recoger bien luz maud o maud es verdad que también existen los tritones masculino bien sí y no no y sí no son nuestros compañeros en nuestras comunidades no somos macho y hembra como vosotros pensáis los tritones son seres solitarios aunque viven en nuestras comunidades no se mezclan con nosotras de la manera que vosotros podéis llegar a pensar nuestras tareas misiones son diferentes debéis sentir y comprender que nosotras tenemos esencia femenina pero podríamos decir que somos hermanos afroditas somos ambas cosas a la vez y ninguna y de igual forma el tritón de igual forma el tritón tenemos formas diferentes aunque parecidas entre nosotras explico esto quiere decir que los tritones tienen formas diferentes pero que viven asociados más o menos a las comunidades de la zona de sirenas por lo tanto tienen son parecidas las del mediterráneo son parecidas las del atlántico son parecidas tanto sirenas como tritones pues atlántico norte atlántico sur y así quizá zonas más pequeñas quizá zonas más pequeñas Atlántico quizá el atlántico era una zona demasiado grande pero sí sí existen pero no como vosotras vosotros pensáis no son nuestros machos nosotras somos macho y hembra nosotras somos todo y vivimos en comunidad ellos son todo y viven su propio camino asociándose cuando hace falta pero viviendo libres el resto del tiempo no los necesitamos para procrear y ellos no nos necesitan nosotros fecundamos nosotras fecundamos con el mar ellos fecundan con la madre tierra es diferente curioso es como no entiendo muy bien el porqué pero es como si el tritón naciera más de de las piedras desde debajo del mar no sé si quizá es un simbolismo de las piedras debajo del mar y en cambio las sirenas más del agua entiendo que debe ser un simbolismo pero ella no me lo deja claro ahora le doy las gracias y le doy las gracias a todos los que habéis estado presentes ha sido fascinante descubrir todo esto parece que se ha quedado corto ¿verdad? descubrir tantas cosas les pediré que vuelvan otro día y les volvemos a hacer preguntas si os parece bien porque ha sido fantástico siento que podríamos estar horas y horas descubriendo cositas de ellos os mando un abrazo muy grande muy grande muy grande gracias por estar aquí gracias por estar presente a partir de ahora nos encontramos a las 3 de la tarde este vídeo este vídeo quedará grabado en el muro de luz y conciencia también lo voy a colgar en el canal de youtube y quien quiera recibirlo en el mail ya sabéis que os podéis suscribir en la web os mando un abrazo muy grande ya sabéis que esto forma parte del proyecto coral el proyecto coral también os voy a dejar un link en el en el título de este vídeo por si lo veis después tenemos nuestro propio facebook también somos 5 mujeres que colaboramos juntas para para y por el mar así que si queréis ver un poquito más de qué va es fantástico hacemos diversas actividades y seguimos creciendo y creciendo no sé si todos os habéis enterado colgamos el vídeo de los anclajes del océano ártico si queréis colaborar todos podemos hacer estos anclajes llevar la energía del océano ártico allí donde estéis y madre tierra pide poder fusionar mar y tierra colaborar energéticamente de alguna manera madre tierra se eleva y la dualidad también ya no es tan necesaria con lo cual nosotros que somos encarnaciones y podemos de alguna manera anclar energía somos grandes ancladores podemos coger esta energía del atlántico y anclarla en la madre tierra estemos donde estemos y repetirla tantas veces como haga falta ahí lo dejo está en el canal de youtube del proyecto coral y está en el muro del proyecto coral si lo queréis buscar está un vídeo en este caso salgo yo en los próximos saldrán mis compañeras y espero que os guste también y que podáis colaborar con nosotras os mando un abrazo inmensísimo todo mi amor y hasta pronto hasta la semana que viene un abrazo